¡Suscríbete al canal! No puedo explicar el truco al 100% Pero hay veces que ese pequeño por ciento Igual está mal por completo Entonces la única manera en la que Yo sé cómo funcionan es comprándolos Igual saben que los colecciono Entonces lo que va a pasar es lo siguiente Se los voy a mostrar a todos ustedes y quiero ver Si estos pequeños trucos juguetes Violamentes también les La cabeza a todos Ustedes, así que Oigan No se me pongan en un modo defensivo Y digan, a ver rata, échamelos Los voy a descubrir todos No, 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 no Relájense Disfrútenla Gócenla Y ya al final del video se ponen a pensar Cómo diablos pasó Y cómo es que pasó, ¿de acuerdo? Y si no quieren pensar, nomás gócenla Así que Comencemos Comencemos Pero antes de mostrarles el primer truco Quiero mostrarles a ustedes otra cosa Otra cosa para calentar Y aflojar el cerebro un poco ¿De acuerdo? Miren aquí conmigo Tengo una pequeña soga Una soga amarilla Flácida y guanga Que fíjense lo que pasa Cuando la acaricio Y le doy un besito Y luego la tomamos Y la estiramos Por arte de brujería La soga Se queda Parada Brujo Y no, no hay nada sosteniendo la soga No, tampoco hay nada bajo Y fíjense lo que pasa Cuando trueno los dedos La soga Se hace de nuevo Flácida y guanguita Como mi Como Como mi soga Pero esto que acaban de ver Es simplemente Una ilusión ¿Por qué esta soga? No existió Brujo Y si se preguntan Rata ¿Puedes abrir la otra mano por favor? Así Aquí está el truco Miren Este truco no más es para calentar ¿De acuerdo? Y aparte este truco Es chafa Y barato Y mal hecho Y hecho en la china ¿Se acuerdan de mi? El mago enmascarado de la industria adulta Mejor vamos ya con el primer truco Y el primer truco Que les voy a mostrar No les voy a decir su nombre Hasta el final Para que el nombre no mate el truco Pero déjenme les cuento Que a mi me quebró la cabeza por completo Y más porque el truco consiste de Cinco cosas De cinco cosas que Uno puede encontrar en su casa O puede comprar en la papelería Y aparte porque En si no parece como un truco No parece nada sofisticado Parece como algo que encontraste en la basura Así que déjenme se los muestro Y eso si tengan un poco de paciencia Porque va a tomar tiempo Pero vale la pena Miren Y conmigo tengo unas cuantas cosas Que ustedes ya saben que son cinco Y les voy a mostrar primero que nada El pañuelo ¿De acuerdo? Es un pañuelo de seda amarillo Y también tenemos dentro del vaso Unas cuantas cosas que Bueno para empezar Es un pequeño vasito de plástico ¿De acuerdo? También tenemos una argolla Una argolla de metal Que está dura Pueden ver que estoy Todo en fuerza Y también tenemos Una pequeña Pelotita de goma Que rebota Y por último Tenemos una liga ¿De acuerdo? Ahora Esto es lo que va a pasar Vamos a colocar la pelotita Dentro del pañuelo Encerramos la pelotita Y vamos a tomar La pelota Así Y la vamos a hacer Churrito Porque quiero meter El pañuelo Dentro de la argolla Así Ahí está Espérenme Para que vean Que no estoy haciendo Nada extraño Ahí está ¿De acuerdo? Y pueden ver Que la argolla No puede salir Porque obviamente La pelotita Es más grande Que la argolla Pero lo que voy a hacer Ahora es colocar Todo dentro del vaso Y colocar todo esto Así ¿De acuerdo? Yo creo que Ahí está bien En este momento Voy a tomar la liga Y vamos a amarrar El pañuelo Así ¿De acuerdo? Pueden ver Que la argolla Y la pelotita Están dentro del vaso Ahí pueden ver La pelotita Miren Ahí está Ahí está Ahora Fíjense Aquí va a tomar Un poco de tiempo Pero Nomás voy a hacer esto Y lo voy a estar agitando Por unos cuantos segundos ¿De acuerdo? Y por arte de Brujería Vean La argolla Se sale de la pelotita Y el pañuelo Miren Vamos a quitar La liga Espérenme No puedo Ahí está Vamos a quitar La liga Ahí está Abrimos el pañuelo Y pueden ver Y pueden ver Que la pelotita Sale Sin la argolla Ay Vean Para que no vean Que estoy haciendo Nada raro Ahí está La pelotita Salte Ahí está Aquí está El pañuelo Y dentro del vasito La argolla ¿Qué les pareció este truco? ¿Les gustó o no? Ahora sí Este truco Se llama Ring Escape O sea El escape La argolla El escape El anillo Y como les dije A mí me volvió loco Por completo Porque No sé Es tan sencillo No hay nada extraño Nomás es Y la argolla Sale del pañuelo Y la pelotita Llegué a pensar A lo mejor Que con tanto rebote La pelotita Se hacía más pequeña Y por eso atravesaba La argolla Pero no También llegué a pensar Que la argolla Se abría Pero no Esta cosa está Dura y fuerte Así que ¿Cómo se salió? ¿Quién sabe? Ustedes saben Por lo pronto Vamos con el segundo truco Y el segundo truco Que les voy a mostrar Se llama Bioshock No es junto Es separado Es Bioshock Que en español Sería como Vio que diablo Se está pasando Y esto que van a ver Es como que Un truco E ilusión óptica ¿De acuerdo? Y espero se aprecie Bien en cámara Como se aprecia en persona Así que Déjenme se los muestro Ahí conmigo Tengo algo que parece Como una terminal De tarjeta ¿De acuerdo? Es esta pequeña cosita Roja que están viendo También con nosotros Tenemos una tarjeta Bueno es una carta Del Joker Que vamos a colocar Aquí en la terminal ¿De acuerdo? La metemos Y poco a poquito Sale Del otro Lado Y espero Y me crean No me creen ¿Verdad? Miren ahí está Incrédulos Ahí está Entra Y sale Y sale Del otro Lado Miren Ahí está Entonces lo que vamos a hacer Es esto Déjenme Saco La tarjeta Coloco Esto aquí Y vamos a cerrar La terminal Porque lo que vamos a hacer Ahora Es más o menos Lo que vieron ahorita Pero ahora En mi mano Déjenme Abro la La terminal Ahí está Tomamos la carta Y poco a poquito La vamos a meter De nuevo En la terminal Y pueden ver Que por arte De brujería La carta Atraviesa Mi Mano Brujo Adivinen eso Miren Vamos a sacar La La carta Ahí está Y listo Ahora Algo muy curioso Pasa cuando hago esto Porque si trono los dedos Ahora Mis dedos Se separan De mi mano Que carajo Está pasando Aquí Vean Se ve Bien Loco Esto Vean como mis dedos Están ya separados De De mi mano Esta Este truco Está bien loco Ya no más Lo único que debo de hacer Es agarrar mis dedos Y colocarlos De nuevo En mi mano Trono los dedos Y aquí Ya no pasó Nada Y esto fue Bioshock ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no? Este truco de ilusión Se me hace hermosa Se me hace como que rara Enferma Y loca Y loca a la vez Y a lo mejor No sé cómo se haya visto En cámara Pero en persona Toda se ve más loco Y por eso me gusta esto Y eso sí Cuando vi esto Pensé yo Que a lo mejor En cierto momento Cuando metía La carta O ya me quitaba Los dedos Como que cambiaban La mano Por una falsa Pero no En todo momento Son mis dedos Y mis manos No hay manos Ni dedos falsos Ahora sí Vamos por el último El último truco Que les voy a mostrar Es muy interesante Es como una reliquia Para mí Lo amo mucho Ahorita les voy a contar Por qué Pero es un truco Antiguo Es de 1943 Y se llama The Devil's One O sea La varita del chamuco O la varita del demonio Miren Es esta pequeña Varita que tengo Aquí conmigo ¿De acuerdo? Vean Aquí arriba de la varita Tenemos Dos cositas doradas Y abajo Dos pompones ¿De acuerdo? Miren Si jalo Esta canica dorada Se sube el pompón Obviamente Porque este pompón Está conectada A esta canica ¿De acuerdo? Lo curioso de esto Es que Si bajo este pompón Y luego Bajo este Se sube este Si sabemos que Este pompón Está conectado A este No sé por qué Diablo Si bajo este Se sube el otro ¿Qué carajo? Entonces Si bajo este Es porque Este está conectada A esta canica Pero Por alguna Por alguna Extraña Razón Se baja A este Pero también Lo puedo subir Con esta canica O sea ¿Qué carajo? Entonces Bajo este pompón Sabiendo que Este está conectado A este Pero por alguna Razón Este pompón Está conectado A este No tiene sentido Si este pompón Está conectado A este ¿Por qué carajo? Si jalo este Se sube la canica De este Y si bajo este Se sube este Si este está Conectado A este ¿Qué carajo Está pasando? Oigan Y a lo mejor Han de estar pensando Rata No me haces estúpido Estas cosas Están conectadas Por dentro Obviamente Están conectadas Por dentro Pero están conectadas Por brujería Adivinen esto ¿A poco Esto no está muy genial? O sea Vean Y si conectamos Todo esto de nuevo El chamuco Lo hace De nuevo ¿Cómo diablos? No lo sé Pero Este truco Está Bien Genial Cosa del demonio ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿O no? Ahora sí ¡Vámonos! Oigan Antes de ir No se me olvidó Decirles ¿Por qué lo amo? Cuando compré esto Esto me lo enviaron Roto Según la persona Decía que funcionaba No Lo iba a devolver Pero luego dije Ok Lo voy a tratar De restaurar Y arreglar Y lo logré Y la ilusión Está bien hermosa Tampoco traía instrucciones Tuve que aprenderlo Yo solo Pero ¿Qué les pareció? A mí me encanta Este truco Y miren A lo mejor Estaban pensando Que estaba ocultando Algo Aquí en mis manos Pero no Miren Si abrimos esto Cosa del demonio No hay nada Que esconder Y todo regresa A la normalidad ¿Les gustó? A mí Me encantó Cosas del demonio Así que ¡Vámonos! Creo que no sé Si les dije Que no son imanes Esta cosa No se conectaba Por imanes Por si pensaban eso Cosa del demonio Ya ¡Vámonos! Espero que te haya gustado Este episodio de juguetes Trucos Y O la mentes En verdad Espero les haya gustado Miren Yo sé Que hace mucho tiempo No les hacía brujería Y no porque no quiera Sino que Digamos que mi estilo Es En persona En vivo Uno a uno No tanto En cámara Aprendo Para ustedes Para hacérselo A ustedes En cámara Pero es algo difícil Y aparte Ya está bombardeado De brujería Por todos lados Pero trato de darles A ustedes Ese toque Único Y chingón Que espero les haya gustado En verdad Ahora Si quieren que les muestre Más cosas como estas Ponen en los comentarios Y denle muchos likes El algoritmo Y yo lo apreciamos Ahora sí llegó El momento de la verdad Pónganme en los comentarios Cómo es que creen Que funciona Alguno de ellos Voy a estar leyendo Sus comentarios Y ya veré Si sus respuestas O teorías Son correctas O son malas Ya les diré Eso sí Pónganme en los comentarios Sus teorías Bien Ah de que Son imanes No Hay un pequeño Un pequeño dicho Que dice Si el 90% Del truco No tienes Idea Que pedo Pero nomás Tienes idea Un 10 o 5% A la persona Automáticamente Dice No me engañaste Estúpido Pero Pero aunque Aunque sepan El 10% Y no pueden Explicar Todo el resto Del truco Dicen No A mí no me engaña Sabiendo que no saben Y qué pedo Así que Escríbanme bien Sus teorías Si no Simplemente Escríbanme Cuál les gustó Y si apreciaron Este pequeño video Por lo pronto Si quieren una dosis más De Chia TV En sus venas Nos pueden seguir En redes sociales Como Chia TV En YouTube En Facebook En Instagram En Twitter Allá hay más contenido Cosas que no van a ver Aquí en el canal Por lo pronto Los quiero mucho Y nos vemos En el siguiente Episodio De Chia TV Chida 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 Chida